¡Señores! ¿Qué tal? Muy buenas las tengan. El día de hoy vamos a ver cómo diablos o cuánto diablos es lo que vende un ítem refinado. Porque la vez pasada me preguntaron, oye, 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 no, ya, me preguntaron cuánto vendía un ítem que él tenía o en cuánto yo le vendía un ítem refinado que yo poseía. Y le dije, la neta, no sé, no lo sé todo, ¿no? Pero me puse a investigar cuánto más o menos valdría un ítem que esté refinado, que tenga un buen refine. Y me puse a buscar en internet y me encontré esta página. Sé que ha de ver más. La verdad me vale cacahuate, yo encontré esta. Esta no me paga absolutamente nada, pero bueno, ahí está. Dejo el link en la descripción. En donde puedes ponerle si quieres sacar el presupuesto de un arma o de una armadura. Vamos a poner en armadura, le voy a picar aquí en el original para que me lo muestre todo en inglés. ¿Y aquí qué consta? Bueno, en esta parte consta de meter el precio del ítem. Imaginemos que compramos una Chainmail, ¿no? Cuesta 65k, si no mal recuerdo. Y ahí si no, pues no me importa. El Elunium, digamos que es el precio que en el servidor ya adoptaron. Si tu servidor, el Elunium, cuesta, no sé, voy a decir 20k. Voy a ponerle aquí 20k. Un, dos, tres, veinte mil. Y obviamente, pues el armor del NPC no viene con slot, así que a este no le voy a poner absolutamente nada. Voy a ponerle en más cuatro para ver cómo diablos es que funciona este rollo. Y ya no necesitaré ponerle el go porque te lo pone de inmediato. Y aquí te dice los detalles. El precio del ítem por unidad, 65k, que es lo que nosotros le pusimos. Los ítems necesarios para que llegue al refine deseado, que en este caso es uno, porque en cuatro es 100% seguro. El total, 65k. El NPC de comisión, la comisión que se lleva al NPC por refinarte el ítem, son 20k. No es gran cosa tampoco. Aquí habla sobre El Elunium. ¿Cuánto cuesta cada Elunium? Pues 20k. ¿Cuánto se necesitaron? Cuatro. Eso nos da un total de 80k. Todo eso se suma y se supone que un armor chainmail del NPC refinado cuesta 165k. Sí, sí. Podrías decir, bueno, pues para mí me da igual. Yo saco los Eluniums y nada más compro el armor en 65k y lo refino. Ok, no, no pasa nada. Solamente es un presupuesto. Es un supuesto contando todos los ítems. Supongamos que tenemos algo mejor. No sé, a lo mejor una proxy skin fragment. En la cual en tu servidor voy a dar un precio X, que serían 20 millones. Va, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 20 millones. Ahí está. Y igual, suponiendo que El Elunium en el servidor cuesta 20k y aparte tiene una Noxius Card. Vamos a decir que la Noxius en tu servidor vale 10 millones. Son 10, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ahí está. 10 millones. Y vamos a refinarlo a más 4. Vamos a ver el total. Nos dice que es un total de 30.1 millones. Va, 30.1 M. Que es lógico porque esto cuesta 20 millones, este cuesta 10 millones. Y lo único que hizo fue sumarle los Eluniums. Pero, ¿qué pasa si ahora lo quiero refinar a más 7? Yo lo pongo aquí en más 7. Y tan, tan, tan. Aquí está el precio que deberías cobrar o deberías comprarlo. Un aproximado. Hay veces que se manchan y lo hacen más elevado. Por la dificultad de que es ir a matar al maldito dragón rojo. Pero, por eso, se está incluyendo el precio de la dificultad, por así decirlo, en la Proxy. En el precio más 0. Ahora, lo explico. Se supone que para que llegue a más 7 necesitas 10.42 ítems. En este caso, Proxys. Para que uno llegue a más 7, según la calculadora. Ahora, aquí tenemos esto. Que es el precio final de únicamente el ítem. Sin embargo, aquí ya está contando el precio del NPC que te estás refinando. Que te cobra 304k. Bueno, poquito más, poquito menos. Por los 0.42. Aquí te dice cuánto gastaste en Eluniums. Que viene siendo una cantidad fuerte de 1.2 millones. Y aparte, la carta evaluada en 10 millones. Esta funciona con todo lo que quieras hacer de presupuesto. Para que no te vean la cara de Innootili. Pues bueno, aquí ya puedes hacer todos los presupuestos que quieras. Igual para ver en cuánto vendes el ítem. Pero pues todo es subjetivo. Porque necesitas el precio que la comunidad puso. Tanto del ítem como del Unium. En este caso, tenemos el Oridekon. El Fragkon, el Envenerakron y nada más, creo. En donde te dice el nivel del arma. Bueno, si nos pasamos a la parte de Weapons o Armas. Te dice si es arma 1, 2 y 3. Y por ejemplo, nivel 1. Pues necesita el Fragkon o Parkkon. No sé cómo se pronuncia. Aquí tenemos esta cosa amarilla. Que igual tú le tienes que poner el precio. El 3 que es el Oridekon. Y el 4 es igual Oridekon. ¿Sale? Suponiendo de que tenemos una Elemental Swarm. Y cada Elemental Swarm cuesta. Voy a hacer, no sé. 10 millones. 10, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y los Oridekon. Tienen un precio más bajo. A lo mejor de 10k. 10, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sass. Ahora, las cartas que le pusimos. Digamos que vamos a ponerle 3. No sé. Super Beer Card. Cada Super Beer va a estar en 1 millón. Así que son 3 millones. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pero queremos refinarla a más. No sé. Más 7. ¿Por qué? No sé. Porque me da la gana. Ahora le voy a poner en Ir. Y aquí te va a sacar el presupuesto. Ah, pero vi algo que no. Que no era de aquí. Es nivel 3 esta carta. Y este le sigo igual. 10. 1, 2, 3. Ahí está. Ahora sí. Ah, ya. Ahora sí se ve bonito. El Elemental Sword es nivel 3. No nivel 4. Hay la calabacía bien gacho. Por lo tanto, si quieres un ítem a más 7. Un Elemental Sword más 7. Con estas 3 cartas. Tendrás que pagar esta cantidad. O. Pues más o menos la venderías en esta cantidad. Yo creo que si la ponen hasta 38. Casi 40 millones. Pues digo. Sobres. Pero bueno. Aquí está el presupuesto. Suponiendo. Que es lo que tú quieres. Vender. O comprar. Y pues nada. Yo creo que hasta aquí dejo el video de hoy. Ya sabes. Suscríbete. Dale un like. Si te gustó. Te dejo este link en la descripción. Para que tú hagas tus propios presupuestos. Nos vemos hasta el siguiente video. ¡Chao! Ay, qué grito tan feo.